que cuando nosotros escuchamos las sirenas de una ambulancia o a lo mejor de las máquinas de los bomberos atendamos estas sirenas y nos hagamos a un lado o pues también que bajemos nuestra velocidad pero hay ocasiones en que pues el ambiente dentro de nuestro vehículo no nos permite precisamente pues escuchar el ruido de estas sirenas. Fíjese que durante su trayecto para atender la emergencia en la colonia Nuevo Reforma los elementos de bomberos de la estación sur de Saltillo sufrieron un percance vial ocasionado por el conductor de una camioneta que no le cedió el paso. Este percance se presentó en el cruce de periférico de la calzada Antonio Narro donde el conductor de una camioneta familiar no se dio cuenta de la proximidad de la unidad de emergencia y pues terminó impactándola en la parte posterior. Por fortuna el accidente no dejó personas lesionadas y sólo causó algunos daños materiales que serán absorbidos por las empresas aseguradoras pero mira ahí está pues la falta de precaución no darnos cuenta que viene una unidad de emergencia ocasionó este accidente.